Con éxito se desarrolla el torneo de la administración pública. El coordinador Marco del Carpio nos brinda detalles del certamen. Tenemos seis categorías, Fulbito Libre, Fulbito Senior, mayores de 36 años, Fulbito Master, mayores de 46 años, Fulbito Damas, Bolli Mixto y Bolli Damas, mayores de 30 años, son las seis especialidades o categorías. Están participando un total de 39 equipos, son 14 instituciones que como todos los años participan en estos Juegos de la Copa Región Arequipa 2017. Jorge López es uno de los participantes y valora que se busque dar la actividad física a diferentes instituciones. Sí, sí, los equipos que están en este campeonato definitivamente han tenido su recorrido, su experiencia en las ligas pasadas. Y bueno, acá lo que se trata es primero con fraternidad, desde mi punto de vista ya que tengo mis años, y luego los muchachos que quieren campeonar, ¿no? Es lo bueno. La gerencia regional de trabajo empató su partido. Uno de los integrantes, Joel Reyes, nos habla del resultado. Sí, empatamos, estuvimos ganando en un momento, pero el otro equipo también es buen cuadro, y nos empataron al último momento. Entramos a este campeonato para campeonar y ojalá se dé, ¿no? Otro de los equipos animadores del campeonato es la Municipalidad de Miraflores, a través de la Gerencia de Cultura y Deportes, a cargo de Arturo Cabrera. ¡Miraflores! ¡Miraflores! Estamos participando en esta actividad que está organizando, pues, este, un campeonato, sí, intertrabajadores administrativos, y estamos jugando, pues, con los trabajadores de la Municipalidad. A las personas que vengan a apoyarnos, y también un mensaje, ¿no?, para todos, para que puedan practicar deporte. Deporte es parte de la salud. Actividades como esta son las que permiten luchar en contra del sedentarismo, que provoca el exigente ritmo de trabajo. La siguiente semana, porque la siguiente semana, por el Día del Padre, no hay competencias, así que ya estamos ya teniendo la asamblea el siguiente miércoles para definir, pues, la etapa semifinal y luego la etapa final que vendría a ser de aquí a tres semanas.